Claro, una corrida desde allí, desde la zona de la apertura hasta la cabina. Es una jornada calurosa, pero lo hacemos con mucho placer, porque el automovilismo, este trabajo nos apasiona, nos gusta, nos encanta compartir con toda la familia de Canal 12 por el aire ahora. Es un camión de una de las categorías más importantes, esto es muy característico, lo decíamos en los años, fines de los 90, principios de los 2000, en la ciudad de Posadas hubo una carrera de camiones. Bueno, esto es una competencia, es un camión de una de las categorías que actualmente compiten en Brasil, se encuentra en la provincia de Misiones, se vino para el encuentro de los Jeep en San Vicente, y bueno, se vino también para aquí, para Oberá, para compartir esto, para mostrar, y por qué no, para anticipar de alguna manera alguna carrera en el fin. ¿Cómo larga la final de la clase 1? Ya le contamos a ustedes. Cajón número 1 para David Escobron, le larga desde la cuerda, Ezequiel Mieres, el puntero, el campeón de la categoría, larga segundo, José Luis de Limán, el tercer cajón, cuarto lugar para Kevin Johnson, todos candidatos. Quinto, largará Alejandro Báez, sexto, Carlos Mantilla, séptimo, Alejandro Tarnoski, octavo lugar para Alan Bravo, noveno partida, Franco Calomego, décimo, Alejandro López, esta es la grilla de la clase 1, Juan Finten, cajón número 11, cajón 12 para Nicolás Finten, mirá, los hermanos allí, largando juntos, Santiago Mantilla, larga décimo tercero, décimo cuarto, Gastón Bancic, en el puesto 15, larga Adolfo Balarino, puesto 16 para Germán Galeano, Matías Weyliki, larga cajón 17, 18 para Ricardo Simón, 19, larga la Leticia Ponce de León, 20, Julio Antonio Benítez, más atrás, 21, Juan Santiago Fogel, Javier Kulshau, puesto 22, puesto 23, Nicolás Broemser, puesto 24, Bautista Bustos, puesto 25, Marcelo Matucheski, cerrando esta grilla de partida, Federico Puerta, puesto 26, se viene la final de la clase 1, quinta fecha, no verá. Largando adelante, David Escobron, el representante de campo grande, que ganó la segunda serie, que en definitiva fue más rápida, porque la primera había triunfado el actual campeón y líder del campeonato, Ezequiel Mieres, pero tuvo la intervención del auto de seguridad y en consecuencia fue más lento. Todo listo, bandera verde que se agita en el fondo de la grilla, se retira el cartel de 5 segundos, el semáforo rojo allí que usted ve en la pantalla, se va a apagar, comienza la aceleración a pleno, lo hizo muy bien, David Escobron desde el segundo lugar, parte Mieres también allí, cuidando la cuerda para que no se le meta José Luis de Lima, el piloto de Leandro Alem, quiere filtrarse también allí, Kevin Johnson desde la cuarta colocación, así comienza la clase 1, su final atrás, como hubo roce, hubo también ruido a chapa, bajando a la parte de la tierra, uno de los rojos de los autos naranjas, ha tendido por el polaquito Lipi Newt, allí en alta gracia, se escapa adelante, lo aprovecha David Escobron en este inicio de la carrera. Interminable la fila de la clase 1, pasaron todos la curva a uno, después vino el bajadón, después de la zona del puente, todo muy parejito, todos intentando seguir el ritmo del puntero Escobron, por ahora se escapa algunos metros de diferencia, pero mirá lo que es, no termina nunca el trencito que propone la clase 1. Y nadie se baja a la parte sucia, por suerte, todo sigue a fondo, viene la clase 1 en este inicio, toda la revolución a pleno, mantilla allí que se abre un poco, deja un espacio para que ingrese, por ese lugar Tarnocki, atención también con los cambios que se van sucediendo, porque estamos en un momento muy especial del campeonato, donde todos los puntos valen, valen como oro. El líder del campeonato es Ezequiel Mieres, es el hombre a batir también en esta categoría, por supuesto que sí, pero hay varios con las posibilidades de meterse allí, adelante de subir a lo más alto del podio, vienen para cerrar la primera vuelta, David Escobron liderando las posiciones allí, van a pasar poca la diferencia, que lo separa al primero y al segundo, todos ordenaditos, larga la fila, tercero está José Luis de Lima, el de Leandro en el EMP, se mueve Kevin Johnson de izquierda a derecha, busca el resquicio que no lo consigue, Alejandro Baez haciendo también una buena carrera, ahí pasa el indio Carlos Mantilla, que viene apurado por Alejandro Tarnocki. Sí, Tarnocki, el piloto del Dorado, asistido por Richard Isler, que intentaba por adentro, lo aguantaba bien Mantilla en esa posición, ahora se cortan el primero y el escolta, hablamos de Escobron y hablamos de Mieres, Mieres apostando al ritmo, a pesar del peso que lleva por haber logrado buenos resultados en las fechas anteriores, Mieres se mantiene siempre como el piloto a vencer. Se movía de costado, derrapaba el auto allí, Escobron lo aprovechó para descontar una décima, Ezequiel Mieres, atención en la punta, se abrió y algo en forma excesiva al puntero de la carrera, eligió un lugar que le permitió esto, lo que usted está viendo allí en la pantalla, que se acerca Mieres, que transitó de manera correcta cuando hay un roce allí, en la parte media, entre Mantilla y creo que era Tarnovsky, en esa parte bajó a la parte sucia, el piloto del Dorado, pero todo sigue igual, sigue la marcha de los competidores en este inicio, a fondo de la clase 1, así fuíjese también, Manzik transitando en la parte media de este pelotón con el auto de color azul que viene ubicado allí en esas posiciones. Se iba a marcar la diferencia, 754 en la vuelta anterior, hablamos de las milésimas entre Escobron y Mieres, ahora Mieres le arrebata el récord de vuelta, se viene el campeón, se viene el puntero del campeonato, en la clase 1 Mieres mete un tiempazo, 1, 24, 3, 72 para descontar y obviamente para llenar de dudas a David Escobron que tratan de aguantarlo. Y desciende muy bien el auto de Mieres, lo mostró en lo que fue la serie y ese pelotón allí, más atrás como vienen todos muy juntitos, no hay diferencia, liderando esa parte Kevin Johnson detrás sucio, viene José Luis de Lima, hace los propios Carlos Mantilla que se juega por afuera, busca ahí salir de esa succión para no impactar con José Luis de Lima, bueno lo de Kevin Johnson que lo superó en esa parte, sí, creo que lo superó, sí, 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 está bien, están ahí adelante, muy juntitos, fíjese Mantilla, cómo bloquean esa parte, deja la parte interna al lugar de la cuerda interna para la posibilidad, ve que viene atrás y está rápido Mantilla también, eh. Ahí trata de arrebatarle por adentro la posición, es de Lima quien había perdido la posición con Johnson, ahora lo aguanta todavía al Indio pero vienen todos muy parejitos, vienen con más ritmo Mantilla, lo tiene que aguantar de Lima. Sí, movido, entretenido, el comienzo de esta clase 1, la quinta final de la temporada y fíjese allí, tratando de salir de la succión que no se le meta, traje, no realice ninguna maniobra, viene de campo grande, sí, Debbie Escobro, se abre, se mete por adentro, lo va a meter, lo va a meter, lo va a meter allí, cambia, 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 cambia la punta de la carrera, lo engañó Mieres pero se va afuera, se va afuera, se va afuera, Mieres, se va afuera Mieres, no pudo controlarlo, había superado, había pasado a la punta de la carrera nuevamente Mieres pero allí se quedó en esa maniobra a un costado, está volviendo Mieres pero respira, Debbie Escobro, ahora más puntero que nunca, largó adelante y ahora transita marcando el camino en esta clase 1. Escobro hizo el radio de giro ideal, Mieres fue por adentro, el intento claramente, la superación era su objetivo en esta parte de la carrera, venía con buen ritmo pero frenó por la parte sucia, esto le impidió doblar como tenía, como propone esa exigente curva número 1, entró pasado, golpe de escena porque ahora se le vinieron todos al segundo. Sorprendió, fue sorpresa para todos lo de Mieres que consiguió volver al trazado, al asfalto, volver a subirse, Kevin Johnson creo que no pudo esquivarlo, tuvo que levantar, tuvo que frenar para no impactar con Mieres que consiguió mantenerse en el segundo lugar cuando ya lo veíamos afuera. Gran maniobra también, Kevin Mieres para seguir allí en carrera. Allí uno de los Finten cruzado con el auto naranja, aguantándolo, tratando de sumar puntos importantes. Juan Finten es justamente uno de los pilotos que ya ganó en esta temporada, transita en el puesto número 10, avanzando algunos lugares con el objetivo de sumar. Atención también, miramos un poco para atrás, está entretenida la carrera adelante pero atrás hay protagonistas que se vienen, Alan Bravo con ese auto multicolor también, sumándose en esta fecha a la categoría, volviendo al automovilismo misionero. Y Carlos Mantilla allí en ese grupo, con José Luis de Lima, con Alejandro Baez, con Tarnowski, todos allí en condiciones de avanzar, de ir en busca de más para sumar en este campeonato y acercarse, aproximarse allí a la lucha por el tercer escalón del podio. Es el momento de tirar todo el potencial del fin de semana porque pasó la clasificación. La serie de la mañana son seis vueltas, dos vueltas a fondo y después un testeo y tratar de mantenerse en competencia pensando en esta final, pensando en este momento en el que todos están apretando el acelerador a fondo, tratando de mantenerse, apostando al ritmo y sabiendo que solamente van cuatro de catorce vueltas que tiene esta final. En ese parcial es más rápido Mantilla que José Luis de Lima, en la zona allí de la Tacuara también es más rápido Alejandro Baez que casi dio cuenta de Mantilla que mientras busca a José Luis de Lima lo aprovecha también para meterse allí desde atrás, meter presión. El piloto local Alejandro Baez va cerrando una gran vuelta aquí frente a la torre de control. Pasa adelante con solidado David Escobro. Tiene el segundo lugar está Ezequiel Mieres que metió el tiempo más rápido en la vuelta anterior y fíjense cómo están allí. Tres autos prácticamente a la par de Lima. Mantilla pierde una posición. Todo pasadito Baez con Tarnoski me parece. Sí, Tarnoski que avanza, está competitivo. Sí, van allí ya en la zona del tobogán hacia la Tacuara. Qué carrerón que estamos viendo en esta parte del grupo de esta final de la clase 1. Allí con Mantilla en la parte media con José Luis de Lima. Aprovechando para mirar, respirar un poquito, pero no tanto porque la presión del posadero es mucha. En ese lugar es donde va más rápido Mantilla. Claro, y allí donde debe intentar por afuera. Cuida la cuerda de Lima. Sale bien pisado. Es una curva de las estratégicas. Fijate acá Mantilla cómo va a intentar por adentro. Se cuelga Mantilla por adentro esta vez. Creo que sí, que sí, que sí, que sí. Hay ruido a chapa. Levanta justo allí para no impactarse también. José Luis de Lima pasa a Carlos Mantilla a la cuarta colocación. Ahora veremos si le queda algo de resto a Mantilla. Para tratar de achicar por relación a Johnson, que es el tercero que aparece allí en pantalla. Sí, el autorrojo, el de Johnson, que ahora con pista libre también intenta seguir el ritmo de Mieres. Mieres que quiere volver a tomar contacto, volver a descontar. Dos segundos, 696. Había sido en la vuelta anterior. Ahora vuelven a pasar por la recta principal. Las diferencias que se mantienen acortan muy poco Mieres. Está en carrera nuevamente, pero va acortando a Scobron. Es como que comienza a manejar la ventaja, mirando los espejos, acelerando. Cuando se lo pide la carrera allí, transita el líder. Ese es el escolta. Hablamos de Ezequiel Mieres. Creo yo, a esta altura, analizando todas esas posibilidades, ¿no? Falta mucho para el final, pero Mieres lo dijo luego de finalizar la serie, que tiene que sumar en función del campeonato. Y a esta altura le debe estar haciendo ruido. Porque se ha distanciado mucho. David Scobron consiguió una ventaja importante en la punta de la carrera. Saben que quiere su mente de seguridad y todo se vuelve a cero, ¿no? Pero aparentemente quedó bien el auto de Mieres. A pesar de haber bajado a la tierra allí al final de la recta principal. En esa maniobra en la cual Scobron lo superó. Sí, fue en esa... Mejor dicho, que supera a Scobron y que vuelve a recuperar. Exacto. Pero bueno, esa maniobra. Bueno, aquí ya nos metemos. Fíjate vos cómo Tarnovsky lo viene buscando por un lado o por el otro. Sufre mucho en ese sector de los mixtos. El auto desde Lima los tiene que aguantar. Hizo lo que pudo con Mantilla. Ahora está haciendo lo que puede con Tarnovsky, que también el piloto del Dorado quiere avanzar. Lo tiene a Baez atrás también. Bueno, todo el pelotón que viene, que transita. Y se mantienen las diferencias. David Scobron aceleró un poquito. Dos segundos, 780 es la ventaja. La atracción, la lucha de la carrera está en esta imagen. Sí, hacía muy bien el radio de Firo allí Tarnovsky, que lo busca de Lima. Pero no se puede descuidar también de lo que genera Alejandro Baez con la máquina número 10 desde la séptima colocación. Repasamos cómo viene el clasificador con siete vueltas cumplidas, Gringos. Scobron lidera, Mieres es el escolta, tiene el récord de vuelta. Kevin Johnson es tercero, Carlos Mantilla, cuarto, quinto, José Luis de Lima, sexto, Alejandro Tarnovsky, séptimo, Alejandro Baez, octavo lugar para Alejandro Loprete, noveno, Franco Calonego, décimo, Alan Grabo. Un décimo más atrás ahí, fíjate vos, Juan Quinten cayó en lugar. Bautista Bustos que avanza, está en el puesto 12, 13, aparece Nicolás Quinten, Gastón Bancic, puesto 14, puesto 15 para Federico Puerta. Son los que mandan en esta competencia. Lo compartimos también con las imágenes allí en la pantalla de Canal 12 llegando a toda la familia misionera con este, el mejor automovilismo de la región. En un abril y cerrar de ojo hablábamos de lo bien que venía Tarnovsky y también lo que venía haciendo Baez, el obereño, dio cuenta de Tarnovsky en una maniobra allí en la zona baja de este escenario. Veremos cómo pasa por aquí, si recupera Tarnovsky, una posición o si ya se mantiene. Alejandro Baez ahora detrás de José Luis de Lima. Una de las categorías más federales que tiene el misionero de pista, Posadas, El Dorado, Oberá, Apóstoles, Corrientes Capital, Bienvenido Correntino, Campo Grande, Manda, Florentino, Ameguino, Iguazú, todos representados por sus pilotos, por sus equipos, por sus figuras en esta clase 1 del misionero de pista. Flechita para arriba, nos confirma la FEMA del avance en el puesto de Alejandro Baez sobre Tarnovsky, ya se ubica en la sexta colocación el piloto de la máquina número 10 que lo veíamos ahí, lo tenemos en pantalla precisamente a las espaldas sobre los escapes de José Luis de Lima y tiene un auto muy rendidor también. Lo de Tarnovsky fue un descuido porque viene muy rápido también Alejandro Tarnovsky. Muy bien, ahí visualmente lo veo a Mantilla mucho más cerca de Kevin Johnson. Allí también se puede entablar una linda lucha porque Johnson perdió terreno o Mantilla aceleró a fondo. Bueno, vamos a ver. Allí se queda, se queda Johnson, se queda. Se queda Kevin Johnson, lo venía marcando Gringo Correri, inconvenientes en el auto del Posadeño que marchaba en la tercera colocación. Carlos Mantilla que hereda un tercer lugar y suma puntos. De manera marcial, no, importante es en función del campeonato, de un campeonato que lo tiene a Mieres primero, a Mantilla segundo, a Juan Quintel en la tercera colocación y a Bautista Bustos en el cuarto. Así está el campeonato. Sí, 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 así está el campeonato. Está ganando David Spobron aquí en la quinta del año. Bueno, es una muy buena noticia para Mantilla que avanza, que se mete en el podio, que ahora tratará de escaparse de este. Fijate, Alejandro Baez también viene con un gran ritmo, superó a Tarnocki, ahora supera a de Lima, el piloto local. Allí, chapa, Dani, chapa y chapa. Sí, ruido a chapa por aquí, por allá. Se pasaba el guito en esa maniobra. Alejandro Baez creo que recupera la posición del José de Lima, el piloto de Leandro Enelén. Interesante, atractivo, el duelo que nos presenta, que nos muestra aquí la máquina número 81. Toquecito, estoy aquí de nuevo, le dice Alejandro Baez al José de Lima. Más atrás también está Tarnocki, es el 24, así que usted ve allí en la pantalla y lo presta el de Puerto Iguazú, siendo protagonista en esta clase 1 entretenida. Quinta carrera del año aquí en Ogra. Linda lucha, son el cuarto, quinto, sexto y séptimo que están en esa lucha cerradísima. Un poco más adelante Mantilla, un poco más adelante Mieres. Y puntero escapado en otra historia, David Spobron. Sí, somos la transmisión oficial de esta carrera, la quinta de la temporada de la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo. Estamos en el autódromo Ciudad de Urá, que recibe hace poquito nada más al Turismo Nacional y que ahora está viendo ganar a ese auto, al de David Spobron, el número 21, al de Campo Grande, escoltado por ese quien quiere. El campeón de la categoría. Y ahí viene Carlos Mantilla en la tercera colocación. Y en el cuarto lugar, conteniéndolo todavía, ahí en José de Lima, en esa lucha, en ese duelo particular, en este momento de la carrera con Alejandro Baez. El José de Lima la sufre a la carrera, porque lo están buscando por todos lados y en diferentes momentos. Cuando zafa de uno, cuando puede bancarse uno, aparece otro. Fijate vos qué linda pelea. Cuatro autos en ese bajadón. Loberá con De Lima adelante, con Baez que está impaciente, con Tarnovsky que mete presión. Allí todos los protagonistas. Atención Iguazú, porque Loprete también quiere ir para adelante. Por afuera, por afuera, Loprete quiere meter una tijera triple allí. Loprete y se acercaron los que vienen detrás. Másca, Leonego, Gusto, Finten, Bravo, todos están allí muy cerca en el clasificador. Todos también buscando y esperando la resolución. Tote por aquí, se levanta el capot. Entró mucho más rápido. Veremos si hay secuelas, si hay autoherido allí en esa zona. Fíjese el capot de la máquina número 10 de Alejandro Baez, que está algo levantado, que venía detrás. José Luis de Lima habrá sentido el impacto del piloto de Alem. Lo cierto es que el 10 ahora ya se ubica en el cuarto puesto. El 10 era un Fiat 1, ahora parece un fitito, porque lo hicieron zanguichito allí. Lo frenaron y lo empujaron de atrás. El golpe, vamos a ver, lo decías, vamos a ver si tuvo alguna incidencia en la parte mecánica. Parece que no, porque inmediatamente se fue para adelante Alejandro Baez, que venía con gran ritmo. Tarnovsky también puede superar el que siente la carrera, lo venimos reiterando. Es el José de Lima, que ahora, bueno, mira, los espejos, tiene auto por todos lados. Autos por aquí, por allá. Ya estamos en una carrera, en una final entretenida, gringo. Ya tenemos 11 vueltas cumplidas sobre 14. Qué rápido que pasó esto con Escobron adelante, cortado en la punta. Dos segundos, 594 milésimas para el descampo grande liderar la carrera. Y le marca gringo. Sí, fíjese, saltito por acá, pisa la parte. Sucia, sí. La máquina número 11 de Bautista Bustos, que desde el fondo, desde el fondo mismo, realmente se vino y está allí, ya instalado en el noveno lugar. Había alargado desde el fondo, hablamos del puesto 25, que largaba Bautista Bustos. Se fue para adelante, está octavo tratando de progresar. Es uno de los que más avanzó en esta carrera y lo sigue haciendo en esa parte de los mixtos. Fíjese, entretenido, Callo Nego, que también se juega por la parte de afuera, se mueve y mucho. Con la bandera argentina. Exactamente, que puso de manera especial, ¿no? Homenaje al general Don José de San Martín, especialmente para esta carrera. Ahí vienen en la parte media de este escenario, ya en la parte de los mixtos. Parte superior, pasa el líder de la competencia, el líder de la carrera por aquí, David Scobron, dos segundos, 650 milésimas con relación al segundo, que ese es quien viene, ahora hizo lo propio Carlos Mandilla, que está mucho más lejos. A 11 segundos, 453 milésimas de David Scobron. Y el espectáculo allí, de esta categoría. Sí, ahí están los, la María Naranja de Finten. Lo veíamos también a Bustos que avanzaba. Protagonistas indiscutidos de cada presentación. Ahora, ahí va, es que ha logrado esa luz necesaria después de superar a De Lima. Lo cierto es que adelante, en algún momento, vamos a buscarlo nuevamente a ese protagonista. Claro que sí, el puntero de la carrera, David Scobron. Cuando pase por la recta principal, le van a mostrar el cartel, Dani. Sí, lo acompañábamos allí a Scobron, en ese andar. Y atención, que quedaba cruzado allí la máquina número 30. Por suerte, pudo sacar de esa posición incómoda a su máquina. Era Marcelo Maticheschi, el piloto de Apóstoles. Aparece el cartel, hay novedades, cartel de última vuelta, Dani. Sí. En un rato, cuando pase allí, viene el líder de la carrera, superando algunas máquinas. Se viene Scobron, para la vuelta más importante de esta tarde. Bandera azul que se agita, córrense, córrense. Que vienen los líderes, sí, para esa máquina que está allí adelante. Se va a topar con un rezagado Scobron. También lo propio para Mieres. Veremos si lo supera sin ningún tipo de inconveniente allí, en la bajada del tobogán. Por ahora, interfiriendo, sí, en el andar del puntero. Casi se toca con Scobron, tiene que correrse. Ahora sí se corrió, complicado también Mieres, que quiere aprovechar esa situación. Lo superó allí Scobron y el líder de la carrera que se encamina con este susto. En el final, la bandera de color azul que ondea una y otra vez en el circuito. Porque vienen rápido los punteros. Y a Chicoy, a Chicoy, muchísimo Mieres en esta confusión. Porque los rezagados no vieron que ya llegaba a sus espaldas el líder de la carrera. ¿Quién? David Scobron. Adrenalina al máximo para esa última vuelta. Te decía, la más importante de la tarde para este joven que viene por su primera victoria en la categoría en esta temporada. El piloto de campo grande que sueña grande, tanto como su ciudad. Con la máquina 21, entrando a la parte final, Dani. Por última vez recorriendo allí la zona de los victos. Va a cantar victoria por primera vez en la temporada. Sí, el 21, que se va a trepar a lo más alto del podio. Subiéndose allí al pianito. Detrás viene el campeón. Va a ganar, bandera cuadro. Va a ganar. Ganó. Ganó David Scobron. Aquí en Oberal, la quinta cita de la temporada. Un nombre nuevo también en esta categoría. En esta temporada vuelve a subirse a lo más alto del podio por primera vez en el año. Fue victoria de David Scobron sobre Ezequiel Mieres en una interesante y atractiva final de la clase 1. Fue tremenda carrera la que compartimos con todos los televidentes, con toda la familia de Canal 12. Ahora entrando a los hogares de la tierra colorada. Sí, el fanático, amigo. Sí, la familia, todos alentando. En este caso, al joven de Campo Grande, apellido con historia dentro del automovilismo. Misionero Scobron. Cómo debe estar Roby. De contento que alentó, que acompaña, que alienta, que impulsa a este joven piloto, a David. Que ya sabe lo que es estar en el podio. Pero esta victoria en esta temporada es importantísima. Es fundamental porque le permite soñar más allá de los puntos con la posibilidad del título. Haber ganado lo transforma en candidato a pelear por la corona. Festejo en los teales de los Scobron. Por supuesto que sí, porque ha ganado David. Y compartimos con ustedes este paseo triunfal. Allí con el puño apretado de David Scobron. Cómo concluyó la final de la clase 1. Ante la alegría de los seguidores y familiares que llegaron hasta este escenario. Supo aprovechar su momento. Esa maniobra desafortunada de Mieres. En la curva 1 lo llevó a la punta, no la soltó hasta el final. Un total de 20 minutos, 2 segundos, 122 milésimas para David Scobron. Para esta victoria en 14 vueltas. Segundo terminó el puntero del campeonato. Se lleva el punto del récord de vuelta. Ezequiel Mieres, minuto 24, 372. Tercero finalizó Carlos Mantilla. Cuarto lugar para Alejandro Báez. Quinto Bautista Bustos avanzando. El que más avanzó en esta final. Alejandro Tarnoski termina sexto. Séptimo Alejandro Loprete. Octavo Franco Calonego. Noveno Juan Finten. Décimo José Luis de Lima. Del 11 al 15. Alan Bravo. Federico Puerta también con un gran avance. Gastón Bancic. Valentín Balarino. Ricardo Simón. Del 16 al 20. Santiago Mantilla. Matías Weyliki. Santiago Fogel. Julio Benítez. Javier Kulchau. Del 21 al 26. Te cuento que terminó Marcelo Matucheski. Nicolás Broemser. Nicolás Finten. Germán Galeano. Kevin Johnson con ocho vueltas. Leticia Ponce de León. Tres vueltas cumplidas. Así la clasificación definitiva de la clase 1. Una gran carrera. En esta quinta fecha la clase 1 con victoria de David Scobron.